¡Suscríbete al canal! Sabes que te quiero, que yo por ti muero, no me abandones tú. ¿Ves? Es una nena, ¿no? Y sí, ¿cómo juego de novia? Estamos de novia. ¿Solto? ¿Quedamos ahí? Pará, 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 vení. ¿Cuánto haces? Ayer. ¿Te pusiste de novia ayer? Chau, chau, adiós. Está bien. ¿Cómo? ¿Dónde se va? Tremendo, dale. Uno más, dale, vamos. Y este, con la manita en la cabeza, ya vea, la que se puso de novia ayer. Ahí va, dale. Y mañana no tiene más novio. ¿Le das o no le das? No te esperamos, amor. Dale, 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 dale. ¡Mumi! Ya se viene. Ya se viene la elección. No, 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 no. Quiere que digamos primero, que hoy no te pierdas. En vivo, todos los comunes, todos los bomberos brutos. Ya volvemos, que nos descarga, dale. Uno, dos, tres. Ya vamos, salta. Arramá. A ver. Este es... Dios mío, pasa, va, pasa. Hasta acá, chicos, hasta acá. Basta. Soy un amor, pasa, que ya volvemos hasta las 7 de la tarde pasión, dale. Yo soy Facundo. Miguelito, pasión. ¿Qué pasa, Álvarez? ¿Qué programa? Está a las 7 de la tarde. ¿Cómo están las chicas hoy, eh? Arrrr, de la pantalla. ¡Plata, pasión! ¡Que no decaiga, que ya volvemos! ¡Como habéis sabido! ¡Que me amas y 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 me amas! ¡Enamorado de otra! ¡Que vivo pensando en otra! Será por eso que ahora ya ligiado esta historia que terminó. ¿Está morocha por acá? Permiso, ¿su nombre? Celeste. Celeste. Vamos, permiso. Venga, una vueltita cada una, ¿no? Para los muchachos. No, para los muchachos que están en casa. Permiso, una vueltita. Más despacito, porque si no el director me mata. Muy bien. Las manos y la herida, pasión. El momento de ver. Ahí. Yo no necesito dinero para decirte lo que quiero. Yo soy el vero, pero sin ver que la suena se le da a la herida. Móvate, móvate. No, 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 no. Que no te puedo separar. Yo no, yo no. Los habla. Un beso chiquitito de vos. Para calmar mi corazón. Y yo el amor. Un beso chiquitito de vos.